Evangelio y lecturas del martes 7 de mayo. Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que le arrancaran y que los azotaran con varas después de molerlos a palos. Los metieron en la cárcel encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos diciendo, no te hagas daño alguno, que estamos todos aquí. El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tu derecha me salva, Señor. Te doy gracias, Señor de todo corazón. Porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles, tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Tu derecha me salva, Señor. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Tu derecha me salva, Señor. réduja me salva, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta adónde vas, sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré, y cuando venga dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena, de un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre, y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionando el Evangelio de hoy, Jesús anuncia su regreso al Padre. El retorno al Padre es la ratificación de Dios sobre la justicia manifestada en la vida y la muerte de Cristo. El Señor promete que enviará el Espíritu Santo como un abogado que acompaña la vida de la iglesia. Como nos recordaba José Camblin, el Espíritu ha sido enviado para suscitar el reino de Dios en el mundo. La iglesia está al servicio de esta tarea. Solamente el Espíritu es el que les da energía para vivir la resurrección en este mundo. Será el Espíritu Santo quien nos fortalecerá en el amor para ser testigos en el tiempo y las circunstancias que nos toca vivir. Solo vendrá si lo soñamos juntos y nos vamos esforzando para abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo opere en nosotros. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima ocasión.